En realidad siempre me gusta insistir en que mi único mérito ha sido mantener lo que me hacía de niño. Es decir, todo niño pinta, toda niña baila, todo niño canta, se expresa, juega, disfruta y crea. Y entonces lo único que he hecho ha sido mantenerlo y disfrutar de ello. Pero sí es verdad que a medida que voy avanzando en edad, voy constatando que me es imprescindible alimentarme de belleza, esa belleza que dignifica a las personas, esa belleza que se alimenta de justicia, de libertad, de ternura, de juego, de pasión, de placer, de vivir la vida en profundidad. Por eso me es imprescindible el arte para expresar aquellas cosas que me quitan el sueño y aquellas cosas que me enamoran. El arte en el fondo es ese lenguaje que comunica esa mirada que se pone, que se detiene, que se distancia en el horizonte utópico de ver aquellas cosas que en ocasiones han sido despreciadas y que en nuestra vida ajetreada y rápida no nos detenemos a parar. Estéticamente me atraen cantidad de elementos de la naturaleza, de objetos que han sido en muchas ocasiones despreciados. Un cristal roto para mí es un cuadro de abstracción en estado puro, con esas líneas, con esos perfiles, mates, brillo, con la telaraña que está habitando en ese lugar inhóspito. Desde ese cristal al final es una metáfora de cantidad de personas que nos van dejando ver esas vidas de dolor, de soledad, de fractura, de quebrarse. Y la pregunta es ¿quién no se ha roto alguna vez? ¿Quién no se ha roto alguna vez? Y yo creo que la sensibilidad, hermanada con la belleza y con esa mirada, pues, yo creo que hoy se hace imprescindible, tanto en el ambiente educativo como en el ambiente social, político e económico. Cada vez voy percibiendo a nuevas generaciones como una sed, ¿no? de sentido, de espacios donde se va buscando o se está en proceso de búsqueda, de preguntarse ¿quién soy yo? Y poder tener yo la oportunidad de compartir esos momentos para decir tu vida merece la pena, necesitamos de tu mirada, de tu pasión, de tu energía, de tu piel, ¿no? para interpelarnos al mundo de los adultos porque quizás estemos entregando un mundo que deja mucho que desear y creo que muchos jóvenes, muchos adolescentes tienen mucho que decirnos, tienen mucho que compartir y para mí es un momento muy esperanzador dentro de esos espacios también de oscuridad, ¿no? pero es un momento precioso para ilusionarse, para enamorarse de estas nuevas generaciones que están necesitando espacios para ofrecerles nuevos retos apasionantes para que podamos crear un mundo más habitable. Suelo utilizar la imagen del pájaro canario, que lo tiene todo, tiene el alpiste, tiene el agua, es admirado, y luego en invierno está dentro de la habitación y en primavera se le saca la terraza, pero su esencia lo tiene todo menos su ser, ¿no? Y de hecho muchos canarios les abres la puerta y muchos deciden no salir porque el alpiste convence a muchos y los que salen regresan y la gran diferencia es con los gorriones, que no tienen alpiste, se lo tienen que buscar, tienen que construirse el nido, tienen que soportar una tormenta o el calor del verano, pero vuela. Entonces educamos para que sean canarios o para que sean gorriones. Creo que ese es nuestro reto y creo que el arte nos posibilita poder comunicar, poder crear un espacio de encuentro para mutuamente ayudarnos a ser lo que somos, que es gente en libertad. Volar, la única forma de poder llevar a cabo es descubrir el placer de sentirse uno mismo, ¿no? Sentir el placer de estar en el aire, de suspenderse y que si te caes es el mejor momento para volverlo a intentar, ¿no? O sea, y eso solo uno mismo es quien decide y quien puede volar. Por lo tanto es lanzarse, salir del nido, porque si no uno se pierde la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!